Estamos en el complejo Muradille, en Bursa. Este complejo fue mandado a construir por el sultán Murad II. Se llevó a cabo entre junio de 1425 y noviembre de 1426. Para que sea uno de los lugares en el que descanse su cuerpo, al igual que de otros sultanes. Entonces, veamos qué más podemos encontrar en este complejo. Sus muros están formados por una capa de ciliar y dos capas de ladrillo. Este mausoleo fue construido según un edicto dado por su hermano Yavuz Sultan Selim en 1513. El arquitecto fue Aladín. Al ingreso hay un vestíbulo de mármol. La puerta está hecha con la técnica kundekari, en el que se usó piezas de madera unidas entre sí con un bello labrado a mano. Dentro de este mausoleo de forma octogonal podemos observar seis tumbas, situadas en una plataforma de mármol construida sobre un piso de ladrillos. Tres filas de ventanas a cada lado. Mosaicos azules y celestes de Isnik se aprecian alrededor de las tumbas. Y caligrafía árabe. El domo central. Tenemos la tumba del príncipe Ahmed, hijo mayor del sultán Bayaceto II. Shehinshá, también hijo de Bayaceto. El príncipe Mehmed, hijo de Shehinshá. La tumba sin nombre podría ser de la hija de Bayaceto, Fatma Sofu Sultan. Corcut, hijo de Bayaceto. Bulbul Hatú, esposa de Bayaceto y madre del príncipe Ahmed. El príncipe Train. Es un lugar de reverencia para los islámicos. Bueno, seguimos caminando por el complejo Muradille. Fue mandado construir por Fatih Sultan Mehmed para su padre, el sultán Murad II. Sus muros tienen una hilera de piedra tallada y dos hileras de mampostería de ladrillo, una cúpula cubierta de plomo, las alas de la puerta son algunos de los ejemplos más bellos de artesanía en madera fina y con sus cabezas de clavo plateadas, sus estrellas dodecagonales y sus aleros decorados con trabajos de estalactitas se caracterizan como obras de arte. Al interior, sostenido por cuatro columnas cuadradas y otras cuatro redondas. Son elementos estructurales de la época bizantina. De acuerdo con la última voluntad de Murad, esta estructura fue construida en planta cuadrada con techo descubierto para dejar entrar la lluvia y con un entorno tipo galería para que los discípulos lean el Corán. Durante la restauración de 2013 se raspó este enlucido y aparecieron ornamentos originales dibujados a mano que datan del siglo XVI. Grandes ventanales, caligrafía árabe. Podemos ver el domo. Deja que llueva directamente sobre mi tumba, ya sea por la misericordia de Alá, el brillo del sol y la luna, o la lluvia o el rocío del cielo. No se usó un sarcófago. El cuerpo del sultán Murad II, que murió en Edirne, fue enterrado directamente en el suelo. Este sultán sería el último de toda la dinastía anterior que tuvieron como capital a la ciudad de Bursa. Debido a que en 1453, con la conquista de Constantinopla, pasa a ser la nueva capital del imperio otomano. Seguimos paseando, aprendiendo y conociendo. Ahora vamos a entrar al mausoleo de Príncipe Mustafa. La tumba tiene forma octagonal en el que se usó materiales de piedra y ladrillo, placas de mármol del Palacio de Bursa y columnas bizantinas. El edificio se cubre con una cúpula que se asienta sobre el tambor octagonal y se cubre con plomo desde el exterior. La puerta de la tumba tiene jambas de mármol y el piso está pavimentado con ladrillos cuadrados. El cuerpo de Mustafa Shelevi, que fue estrangulado en Conya en 1553, fue llevado a Bursa y enterrado en otro lugar. Veinte años después, su hermano, el sultán Selim II, mandó construir este mausoleo. Dentro del mausoleo tenemos la tumba del Príncipe Mustafa, hijo del Sultán Suleiman el Magnífico y de su primera esposa, Maydebrá. También tenemos la tumba de Osman, el hijo del Príncipe Bayaceto. La madre de Mustafa, Maydebrá Jatún. La última tumba es el hijo del Príncipe Mustafa, Mehmet. Las paredes interiores están decoradas con azulejos de isnik. Tienen aproximadamente 3 metros de altura que está decorada con motivos de claveles y azucenas sobre un fondo blanco. Se colocó un nicho y un armario en las esquinas de las paredes a cada lado de la entrada, dando una configuración de 12 esquinas en el interior. Este revestimiento está rodeado por una franja de ramas curvas en la superficie. La sala está iluminada por 14 ventanas, siete de las cuales son jambas de mármol en la fila inferior y siete con arcos apuntados en la parte superior. Ahora nos acercamos al siguiente mausoleo, es Pulsán Jatún, esposa de Mehmet el Conquistador y madre del Príncipe Mustafa. Se construyó esto en 1487 cuando ella murió. El edificio de forma cuadrada formado por una hilera de piedra y dos hileras de ladrillo es un modesto pequeño ejemplar cubierto con una cúpula que descansa sobre un cinturón dando motivos de diamante desde el interior y un tambor octogonal desde el exterior. Las hojas de las puertas están hechas en técnica de kundekari. Hay min raps a ambos lados del pequeño iguán en la entrada. La jamba de la puerta es de mármol y una corona de nueve rebanadas está bordada con ladrillos. El lugar, que tiene un altar sencillo en la parte sur, está iluminado por un total de diez ventanas. Seis con frontón de arco apuntado, jamba de mármol en la parte inferior y cuatro en la parte superior, con arcos apuntados y rejilla de yeso ilumina el interior del mausoleo. Los sarcófagos están ubicados sobre una plataforma de ladrillo cubierta de mármol. Este sarcófago pertenece a Gulshan Hatun, una de las esposas de Fatih Sultan Mehmed y la madre del príncipe Mustafa. Se desconoce el nombre del otro sarcófago, pero podría ser del príncipe Ali, hijo del sultán Bayaseto II. Bueno, sigamos recorriendo.